Voy a cantar la canción Desesperanza de la poetisa y músico venezolana María Luisa Escobar. Nunca me iré de tu vida Ni tu levi corazón Aunque por otros caminos No lleve el destino Que importa el ojo Te llevo dentro de mi alma Con un patuaje de sol Siempre mis penas malditas La llama encendida En tu corazón La noche callada Te fuiste y no ha vuelto Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras que tu acaso lo escucha Mi ignoriente La amor de diálpa Que lláma tu amor Y que pide que duelva Con tus brazos abandes Su alma encendida A volverme la vida Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso Mi le enteras te llaman Y anera tu beso